hola chicas y chicos bienvenidos un día más al canal bueno como veis estoy súper súper abrigadita porque bueno ahora voy a ir a casa de mi novia a verle y que está maldito y eso y bueno pues por eso me ha abrigado por eso me veis así no es porque esté por mi casa así bueno en este vídeo os voy a enseñar un paquete que he recibido hoy de la página web primor os dejaré la página en la cajita de información bueno seguro que todos conocéis primor ya que yo he hecho bastantes vídeos de la tienda en concreto vale y bueno ahora bueno desde hace tiempo ya abrieron tienda online y tiene algunas ofertas que no tienen tienda o sea que está bastante bien además si gastas 15 euros los gastos de míos son gratuitos y aparte de eso yo elegí o sea compré me gasté 15 euros pero elegí pagar contra reembolso y pensé que si va a subir más de precio porque muchas páginas pues te piden a lo mejor un tanto por ciento de lo que pero no eran los 15 euros y los 15 euros son y ya está o sea que si ellos si os interesa comprar algo por ejemplo de essence o de catriz o cualquier marca de estas y no os atrevéis a lo mejor con transferencia en cualquier lado o no sé es una buena opción para pagar contra reembolso sin tener ningún gasto adicional y además gasto de envío gratis con 15 euros vamos bueno yo voy a enseñar lo que he comprado venía en esta caja vale de cartón le lo trae tipsa la empresa de mensajería y bueno es una caja así vale venía envuelta con bueno con un papel marrón de estos así por encima y bueno lo que yo pedí es esto y bueno es básicamente casi todo lo mismo pero son callitas desmaquillantes de comodines vale de estas estas concretamente son las verdes son toallitas desmaquillantes que te hacen en función de desmaqui de leche desmaquillante y de tónico y me deja la piel súper suave limpia y me encantan son para pieles de mixtas a grasas así que como mi piel es mixta me van genial y bueno no las voy a sacar todas pero vamos compré cuatro cinco seis siete ocho de las verdes y luego compré tres de estas de las amarillas que son las de piel sensible y seca como a veces tengo la piel más sensible sobre todo a veces en verano pues compré y bueno cada paquete de toallitas me costó solamente un euro o sea me parece que está genial os tengo que hacer una review de hablándose a fondo de estas toallitas porque yo vamos a no ser otras que las uso para para quitarme los swatches o para cualquier cosa así rápida puso estas y no las estaba usando mal de diario porque tenía miedo que se me gastaran y tenía que hacer el pedido y bueno no sé están genial los ojos no escuesen nada te refrescan no sé son son geniales de verdad y normalmente creo que ronda los tres cincuenta o algo así en primor en la tienda física vale las tienen a uno con noventa y nueve pero da la cosa de que a los primer querido no tenían esta o sea no tenían las verdes y en la página web las tenéis a un euro no sé yo os juro que ahora me quedo yo sin más porque vais todas a comprar pero yo os lo cuento porque la verdad es que está realmente bien por un euro y bueno lo otro que compré vale fue este gel este gel de ducha bueno es para mi padre pero bueno es un regalito que le quería hacer y bueno ponen gel suave espumoso con efecto hidratante para el cuidado de la piel y bueno a él le encanta muchísimo esta colonia la de agua fresca de adolfo domínguez y tenían este gel de 400 mililitros por tres euros tres con cinco con cinco céntimos o tres con siete creo que fue en tres con siete y bueno es este bote y bueno está genial o sea yo he quedado muy contenta y seguramente repitan bueno seguramente seguro repetiré y bueno a ver que estoy buscando porque aparte además de que ha sido súper rápido porque ha tardado nada más que lo pedía antes de ayer por por la tarde sí por la tarde y me ha llegado hoy o sea que ha tardado dos días más o menos entonces genial y me han dado muestras de perfume esta es de perfume de hombre esta que me encanta como viene porque es como bueno como no es terciopelo la de light blue light blue de dolce y gavana viene así son botecitos pequeñitos pero oye mejor yo prefiero mil veces esto que los sobrecitos esos que no valen para nada y bueno esto es todo lo que os tengo que enseñar espero que os haya gustado y nada que os queréis pasar por la página porque bueno esto lo he pagado yo o sea que no nadie me lo ha regalado pero bueno yo lo veo súper bien de precio y como siempre os informo de todos los choyitos que encuentro así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y un besazo chao